¿Cómo se explica esto? No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. Que sea su hijo adoptivo. Es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico es un hijo también de alguien del señor que es el doctor. ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Ah, claro. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica es verdad, es cierto. Ah, claro. Podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué error. Ah, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no? Esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la evidencia médica es una mujer, no eres el único, ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una evidencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos. como la igualdad de género.